El Sevilla ha puesto rumbo esta misma tarde a Ucrania, donde el próximo jueves se enfrentará al Shakhtar Donetsk en la ida de las semifinales de la Europa League. Otra oportunidad más para intentar llegar de nuevo a una final. Cuando yo pongo las manos así es porque lo tenemos muy cerquita. Es que está ahí, cerquita. Depende de nosotros, de esta gran plantilla que está sufriendo mucho con tantos partidos. Pero que tiene una ilusión enorme y por lo tanto una cosa que tenemos tan cerca, ahí en la yema de los dedos, no podemos más que luchar al máximo por ella e intentar conseguirla. Emery se lleva a los 22 jugadores disponibles de la plantilla. Habrá cuatro descartes que, salvo sorpresa de última hora, deben ser los lesionados Tremulinas, Vitolo y Rami, además del tercer portero Juan Soriano. Beto y Reyes son los únicos en quedarse en Sevilla. El portugués no está inscrito en la competición y el utrerano tuvo que ser intervenido de urgencias por una apendicitis aguda que le tendrá una semana fuera del equipo. En el Betis, la destitución de Eduardo Maciá como director deportivo y la inminente llegada de Miguel Torrecilla, siguen copando la actualidad de un equipo que este próximo fin de semana recibe al FC Barcelona. Precisamente la visita del Barça ha propiciado que a esta hora queden poco más de 500 localidades disponibles para este partido en el que los catalanes se juegan muchas de sus opciones para ganar la Liga. Todo esto y mucho más, esta noche en el Descuento Express. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos al Descuento, como cada día que estamos en el Correo Andalucía Televisión para contarles todo lo que hay en torno a la actualidad de nuestro deporte, en torno a la actualidad de nuestro fútbol y otras muchas cosas. Por ejemplo, hoy vamos a hablarles del Sevilla, el Betis, el Betis, el Sevilla y también de Trialón y para ello me ayudan como siempre nuestros contertulios. Compañeros del decano deportivo del Correo Andalucía, Javi Santos, buenas noches amigo, bienvenido a tu casa. Buenas noches, Antonio. Está también por aquí Santi Salas, hola Santi, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, compañeros, ¿qué tal? Bueno, los dos nos van a acompañar hasta las 9 y media, enseguida va a estar también con nosotros Vicky Gil, usted puede comentar todo lo que quiera a través de nuestra cuenta en Twitter, arrobaeldescuentotv, tanto Vicky como Ana Enterría están pendientes de todos los mensajes que nos van llegando, pero es un día en el que tenemos que hablar de muchas cosas. Por ejemplo, Javi Santos se ha marchado el Sevilla a Ucrania, a Lid, que está a mil kilómetros de Donetsk, para que la gente se haga una idea. En el otro extremo del país. En el otro extremo concreto de Ucrania, donde, por ejemplo, jugó el Sevilla con el Carpathia hace ya tres años, si no me equivoco. Un poquito más, hace seis concretamente. Hace seis años jugó allí con el Carpathia y es el estadio donde va a jugar el jueves ante el Charpathia. Sí, efectivamente, porque Donetsk, como decíamos, está en el otro extremo del país, el más asolado por la guerra que sufre Ucrania. El club se trasladó aquí y juega los partidos locales en Lid, donde, como tú dices, jugó el Sevilla con el Carpathia. Se le suele dar bien la visita a Ucrania y al Sevilla, que llegará, pues, si salió a las cuatro, llegará en torno a las diez o las once de la noche, me imagino. Y todo listo para afrontar. Y que regrese el viernes de madrugada. No va a estar el fin de semana ni 24 horas en Sevilla, porque se tiene que marchar a Barcelona para disputar su partido de liga ante el español en el estadio de Cornellal Prat. Un partido del que ahora vamos a hablar, habrá que hacer muchas rotaciones y en el que el español, además, se juega también muchas cosas. Pero luego vamos a hablar también de Eduardo Macias-Santis, porque ya se ha marchado del Betis, ya queda completamente desvinculado. Y ya prácticamente que hemos conocido el nombre del que va a llegar, que es Miguel Torrecilla. Va a aparecer en breve en el Real Betis-Balompié. Por lo menos ayer decía su presidente que el próximo martes, miércoles, se haría oficial. Y el hombre ha hecho los deberes en Vigo antes de venirse. Ha firmado al Toto Berizzo, del que ahora les voy a contar algo importante. Y también, bueno, pues ya ha comunicado que no va a renovar con su equipo, que se marcha de allí y que pone destino al Betis. Y realmente la trayectoria del Celta bajo los mandos de Torrecilla es claramente ascendente. Las últimas temporadas, el rendimiento del Celta ha ido mejorando temporada a temporada. Entonces, en principio parece un buen aval para tomar los mandos de un nuevo proyecto del Betis. Bueno, pues enseguida vamos a abordar todo eso e insisto, les voy a contar la historia entre Miguel Torrecilla, el Toto Berizzo y el Real Betis-Balompié. Porque sí, ha habido negociación para traer al PAC Torrecilla-Berizzo y se negocia desde hace un mes con Juan de Ramos para que el Alicantino entre en la próxima temporada al Real Betis-Balompié. Eso lo vamos a contar ahora. Pero antes, Javi, veíamos las imágenes del aeropuerto. El Sevilla a eso de las 4 aproximadamente ponía rumbo a Ucrania una lista de convocados con 22 futbolistas. Y esto hay que explicar por qué. Se lleva a todos, incluidos los lesionados, porque son dos días allí. Se va a trabajar, se va a entrenar y para hacer piña y que estén todos juntos. Y porque realmente a lo mejor hay ciertas opciones de que, si bien no Rami, porque a lo mejor llegaría más forzado, aunque pudiera ser, sí que a lo mejor Vitolo y también a lo mejor en función de cómo va el desarrollo del partido, pudiera jugar algún minuto. Ya te digo yo que los 4 descartes que va a hacer Emery son el tercer portero, en este caso Juan Soriano, Vitolo, Tremulinas y Rami y que Nico Pareja va a estar en el banquillo justo cuando se cumple un año, desde que lo vimos por último en un terreno de juego. Un año y unos pocos días. Se lesionó precisamente muy cerca, entre comillas, en Rusia, en San Patesburgo, en el partido de vuelta de los cuartos de finales de la temporada pasada. Y desde entonces no ha ido a ninguna citación. El argentino, que como bien sabemos, pues recayó en los problemas suyos de la rodilla derecha allá por el mes de octubre y retrasó aún más la recuperación. No estará Reyes, como tú has dicho, y más allá de eso... Bueno, Reyes, que hay que contarlo, ha tenido que ser intervenido. José Antonio Reyes, una apendicitis aguda. Esta misma mañana el hospital se ha agrado corazón porque se ha levantado el hombre esta mañana indispuesto, con un dolor muy fuerte. Exactamente. Si alguno alguna vez ha tenido esto o conoce a alguien que lo haya sufrido, sabrá que es algo muy, pero que muy fastidioso. Y bueno, pues nada, directamente al hospital. Ha sido un término de urgencia y va a estar una semana fuera. Sí, aunque sea una intervención relativamente sencilla, no deja de ser una operación, con lo cual entre 7 y 10 días debe estar el urgenano sin entrenar siquiera. Bueno, pues de la eliminatoria ante el chat Tardones en el aeropuerto de San Pablo, hace tan solo unas horas, a eso de las 3 de la tarde, hablaba el presidente de la entidad. Una eliminatoria que es complicada y que ya hace unos años puso en serios aprietos al Sevilla Fútbol. Esta eliminatoria va a ser muy difícil, muy complicada, pero no porque yo lo diga ni porque sean palabras que son las que siempre se dicen. No, jugamos contra un gran equipo. No se nos olvide que parece que nuestro rival no es nadie, nuestro rival ha sido igual que nosotros campeón de la Europa League. Es un rival potente económicamente y seguro que lo vamos a pasar mal, pero seguro que tenemos la ilusión y las opciones también de eliminarlo. Bueno, pues las opciones de eliminar a un rival, Santi, que el Sevilla conoce bien, no en vano lo eliminó con aquel gol que forzó la prórroga, el gol de Palau forzó la prórroga y luego con un gol de Chebantos lo dejaron fuera, pero un chat Tardones que no tiene nada que ver con aquel chat Tardones. A día de hoy ya da la liga por perdida, creo que está a 6 puntos si no me equivoco, y bueno, pues prácticamente... Empató este fin de semana, si no me equivoco, con lo cual sus opciones prácticamente quedaban encerradas. Ganó la Europa League después de aquella eliminación con el Sevilla y un chat Tardones que, bueno, pues ahora vamos a ver imágenes, pero es un equipo que se parece muy poquito, nos cuentan, al chat Tardones del campeón de Europa League o al chat Tardones que en aquel momento, bueno, pues le peleó al Sevilla tan de tú a tú y que como dice Pepe Castro, otra cosa no, pero de aquí va calentito. Y es un equipo que, típico equipo ruso y ucraniano, en el sentido de que está armado con jugadores de la tierra, pero luego también con jugadores nacionalizados brasileños, que es lo que le da cierto nivel. Pero tiene una vida para fichar a brasileños, tiene un gol tremendo, porque además luego los vende, y los vende bien, en 30 o en 40. Bueno, se les ha ido hace poco hacia la... Fernandinho, Douglas Costa, es decir, el historial, claro, el historial de esta gente... Y un equipo de Champions, este año ha disputado igual que el Sevilla en la Liga de Campos. Y luego suele estar en Europa League, de hecho la ganó, en las fases de la Champions League, es decir, que es un equipo a tener en cuenta. Pero bueno, como dice Pepe Castro, el Sevilla vuelve a tocar ese que es su trofeo con las yemas de los dedos. Lo tiene tan cerquita que no lo quiere dejar escapar. Digo porque lo siento así, y cuando yo pongo las manos así, es porque lo tenemos muy cerquita. Es que está ahí, cerquita, depende de nosotros, de esta gran plantilla, que está sufriendo mucho con tantos partidos, pero que tiene una ilusión enorme. Y por lo tanto, una cosa que tenemos tan cerca, ahí en la yema de los dedos, no podemos más que luchar al máximo por ella e intentar conseguirla. Una que ya estamos, otra que vamos a intentarla, y la Liga que tenemos que intentarlo. Es verdad que lógicamente llegamos tocados con tantos partidos, pero es verdad que la ilusión de verdad que genera el propio equipo y el ambiente que sin duda hay en la plantilla es extraordinario. Y eso me da alas para pensar, para estar, como usted dice, insultante, y porque además, si yo soy el primero de los sevillistas, yo soy el primero que tiene que dar ánimo a esta afición, a esta plantilla y a todo lo que suene al Sevilla Fútbol Club. La verdad es que me recuerda al del nido de las grandes arengas, ¿verdad? Sí, 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 no, no. Hoy he tenido un discurso... Incluso emocionado prácticamente. Estaba hoy venido arriba. Bueno, mira, si ha estado venido arriba, es lo que hemos visto hasta ahora, lo preguntamos a través de las redes sociales hace tan solo unos minutos. Si el Sevilla toca pelo este año, usted, si es sevillista, ¿qué haría? Esto es lo que haría Pepe Castro, no se lo pierda. Con la ilusión que tenemos ahora mismo los sevillistas y con la ilusión que tiene ahora mismo la propia plantilla, no hay bajón posible, solo hay ilusión. Ilusión, gana de conseguir esos objetivos, gana de volver a tocar metal. ¿Usted sabe lo importante que era, que sería, por tercer año consecutivo, que ya tenemos tres finales consecutivas en tres años, poder llegar a una cuarta y encima poder ganarla? Es que eso es para ser felices ya todo el verano y no a la playa, pero tres meses, vamos. Bueno, pues tres meses, vamos. Allí, si toca metal uno, pues nada, a la playa tres meses. Zanjamos el asunto del derbi, ahora vamos a hablar del Real Betis Balompié. Ha estado también, aquí venido arriba, evidentemente, por la circunstancia, una semifinal europea de nueva, de nuevo, perdón, para el presidente de la entidad, pero elegante y cortés a la hora de hablar del eterno rival, del Real Betis Balompié, cuando se le ha consultado qué le parece todo lo que está ocurriendo en el seno de la entidad verde y blanca. En este año, cuatro veces he movido con el Betis y el resultado está ahí, 8-0, es incontestable, pero yo no quiero hacer leña del árbol caído, no es mi estilo, el Betis ahora está en el momento que está, pero yo de verdad, créanme, tengo tantos problemas con el Sevilla, que tengo suficiente con el Sevilla para meterme los problemas del vecino, al cual no le deseo nada malo. Bastante tiene PP Castro con todo lo que tiene que lidiar en su casa, ¿verdad?, para tener que hablar también de la casa. Hace bien, al final es lo que toca, pero bueno, también entiendo que los compañeros, yo entre ellos que estaba allí, preguntase por estas circunstancias. Además, uno siempre quiere que no le hagan, o sea, uno siempre debería no hacer lo que no quiere que le hagan a ellos. Claro. El Betis que lo está pasando ahora mal, pues desde el bando sevillista se le quiere dejar. Claro, hombre, no hay que echar más leña al fuego al final y al cabo. Santi, ¿tú cómo ves el tema de jugar un 8 de mayo a las 5 de la tarde? Complicado, ¿eh? En Sevilla complicado, con las temperaturas que estamos teniendo ya complicado, ¿eh? Pues se me antoja bastante complicado, bastante complicado porque por esas fechas ya, recordando años pasados, incluso alguna feria que hubo a principio de mayo, yo me acuerdo que las temperaturas fueron altísimas, yo creo que se rozaron 40 grados. En el derbi hubo un momento de una falta en la primera parte que corriendo todos los jugadores de los dos equipos los van a ir a beber agua. Sí, a buscar agua, ¿eh? A buscar agua porque hacía muchísima calor. Se espera que en torno a 28 grados para esa hora el día 8 de mayo, o 28, 30 grados, he leído en algún portal web. No es la primera vez que se va a jugar así, pero podría haber gustado algo mejor. Sí, pero hay que tener cuidado. Bueno, pues había que preguntarle a Pepe Castro por esto también y por el horario de la final de Copa, que todavía no lo conocemos, no lo tenemos claro. Está Mediaset, que es la empresa que tiene los derechos de retransmisión de ese partido por medio. Mucho todavía. No, queda mucho, queda, ya no queda tanto. Bueno, pues el 22 de mayo todavía no tenemos horario, sí tenemos para esa última jornada de Liga, en la que, ya lo saben, el Sevilla tendrá que jugar a las 5 de la tarde en su estadio. Horario unificado. Pepe Castro primero ha llamado a la Federación para preguntar por el horario del final de Copa y luego también para requerir en la Liga que se tenga un poquito de cuidado y que los estadios en el Ramón Sánchez Pijuán no se pongan partidos a esa hora y se estudie la posibilidad, de verdad, de cambiar el horario por las altas temperaturas que se esperan. Ambas gestiones ha hecho ya este presidente. En la primera he hablado con Villar a raíz de una noticia que salió ayer en un periódico, creo que catalán, que ya estaba definida la hora y la verdad es que Villar me ha dicho que él no sabe nada de eso, que al contrario, lo que ha hecho es hablar con Mediaset para tener una reunión, para intentar rebajar esa hora y que no sea la 21.30 como está ahora mismo, con lo cual todavía creo que hay opciones de cambiarla, o por lo menos estamos en ese intento. Y otra, y es verdad, en la Liga, el sábado, el domingo pasado, a las 4 de la tarde, la calor era sofocante y bueno, también he hablado con el presidente de la Liga para exponerle ese motivo y porque nos queda el partido Sevilla-Granada que está en principio puesto a las 5 de la tarde y él me ha prometido que si las temperaturas son altas y hay forma de poderlo cambiar, lo haría, teniendo en cuenta que lógicamente hay que defender el contrato televisivo que se ha vendido fuera de nuestro país y que lógicamente requiere un horario más temprano para que puedan verlo allí. En todo caso, tengo la buena voluntad de si las temperaturas son altas, de que puedan cambiarse, lógicamente, no nuestro partido, sino el cómputo de los partidos porque como sabéis, esa jornada, los equipos que se están jugando algo juegan todos a la misma hora. La buena voluntad de la que habla Pepe Castro pero luego también la confianza en alguien que ha demostrado que determinadas cuestiones en torno a los horarios y demás le importan bastante poco como es el presidente de la Liga Fútbol Profesional y por ello, no solo con la promesa a Pepe Castro sino con ese puntito de sentido común que hay que añadir a todas estas cuestiones. Hablamos de personas humanas que se van a freír a altas temperaturas como ya ha pasado este fin de semana en el derbi, lo pasó muy mal la afición del Sevilla y la del Betis que se dio cita en el estadio, Ramón Sánchez Pijuán, por el calor que hubo y luego también por esa avería en el circuito de agua pero bueno. Yo no sé a qué países se refiere porque en China y supongo en países de Asia y de aquella zona cuando aquí son las 6-7 de la tarde allí son ya casi de madrugada por lo cual tampoco es un horario muy habitual para ver fútbol allí. Bueno, no sabemos a qué país en concreto se ha referido. Dejamos el Sevilla a un lado, el Sevilla todavía no ha llegado a Ucrania, mañana cuando estemos aquí hasta las mismas horas podremos ya darle muchos más detalles después de ese entrenamiento en el mismo lugar, en el mismo escenario del partido y sobre todo también muchos más apuntes en torno al once que pueda plantear Unai Emery. Unai Emery que por cierto ha cambiado de representante ya no lo lleva Jorge Méndez, lo lleva ahora Scurza, el que fuera jugador del Athletic Club de Bilbao y que bueno, pues que va a partir de ahora a llevar los destinos en lo económico de más. Para Jorge Méndez, Don Unai se ha venido arriba. Se ha venido arriba también un poquito. Despedir a Jorge Méndez es algo que no todo el mundo se puede permitir. Más cositas, vamos con el Betis, ha entrenado esta mañana el Betis, un Betis que tiene que recibir este fin de semana el FC Barcelona. Ojo que ahí está la pimienta, la sal y la pimienta de la liga este fin de semana, va a estar todo el mundo pendiente de lo que pasa en el Villamarín. Comentario breve, paso por esto de puntilla, es evidente que el Betis que todavía no ha certificado matemáticamente la permanencia no va a jugar y mucho menos con el foco puesto después del caso Sasuna con ningún tipo de todo esto que he leído también ya suspicacia desde una prensa del norte en torno a posible cariño del Real Betis Balompié con otro club para intentar fastidiar al Barça. es que el Betis tiene que sumar porque todavía no está salvado matemáticamente. Del Betis precisamente en esta jornada yo creo que todavía no habría que sospechar porque efectivamente como tú bien dices y menos sospechar si gana si hace lo que tiene que hacer alguno lo deja caer ahí como oye cuidado con el Betis cuidado con el Betis no creo que sea tan tonto de permitir algo así teniendo en cuenta que está vigilado con un foco que tiene mucha luz que tiene mucha intensidad mucha potencia mucho patio pero vamos vigilado porque le vaya a ganar al Barça pero si eso para eso voy a dejarse perder porque el Barça hace complicado que he escuchado yo oye cuidado con el Betis cuidado con el Betis no tiene mucho sentido pero bueno lo comentamos ya le rascó un punto al Madrid pasar de puntillas por eso he dicho pasar de puntillas por este tema no es para pasar de puntillas el asunto Eduardo Macías ya se ha desvinculado 250.000 euros se lleva el que fuera director deportivo del Real Madrid hasta la tarde de ayer ahí lo están viendo en imágenes con algunas de las personas que han estado trabajando con él este año como el caso de Alexis Trujillo o del propio director general y que permite la llegada se va a hacer oficial el próximo martes o miércoles de este señor que van a ver enseguida también en pantalla Miguel Torrecilla a mí me gusta a todos yo creo que a priori con el currículum viviendo es uno de los tíos de moda en el fútbol español luego salga como salga lo normal es que salga bien porque es un tío preparado y que tiene un currículum ahí que lo podemos comprobar y demostrar pero obviamente el fichaje no puede estar sometido a ningún tipo de crítica negativa como si había dudas cuando llegó Macías porque no lo desconocíamos la mayoría bueno pues Ángel Aro ha llevado de primera mano estas gestiones gestiones que no se quedan solo aquí les cuento ya por si usted no lo sabe que el Real Betis-Golompié Ángel Aro su presidente de primera mano ha intentado traerse el paquete completo de Vigo es decir Miguel Torrecilla más Eduardo el Toto Bericho ha sido el intento que ha tenido el Real Betis-Golompié no lo ha conseguido el Toto Bericho ha renovado ya con el Real Club Celta Vigo se ha hecho oficial en la mañana de hoy por lo tanto se le escapa a su opción ¿qué pasa? que también el Betis en un plan B llevaba un mes negociando ya un mes con Juan de Ramos un Juan de Ramos que está estudiando el proyecto que le ha presentado Ángel Aro y que quién sabe si acepta o no ese proyecto que le ha puesto encima de la mesa el presidente del Real Betis-Golompié vamos a ver qué ocurre no vamos a tardar en conocer mucho estos datos pero lo que parece claro es que Juan Merino no va a continuar en el Real Betis-Golompié también sería un acierto el que no continúe Juan Merino que venga Juan de Ramos las dos cosas las dos cosas porque van relacionadas no que yo tenga nada en contra de Merino a Merino hay muchas cosas que agradecerle a Merino hay muchas cosas que agradecerle por supuesto lo ha hecho también muy bien lo uno no quita lo otro claro lo ha hecho también muy bien y al final ha sumado 21 puntos en 16 jornadas eso es incontestable y para lo que se le ha llamado para lo que se le ha requerido ha vuelto a estar en su sitio el hombre por segunda vez por segunda vez ya ocurrió en la época en segunda división cuando los famosos cuatro triunfos seguidos que relanzaron digamos al Betis hacia el ascenso que terminaría firmando eso como tú dices es incontestable Merino ha cumplido otra cosa es que lo haya hecho con un juego más brillante con goleando que tal y cual eso ya es susceptible de debate pero es evidente que Merino tiene ese aval y bueno parece que no va a ser suficiente para continuar y además se le nota yo cada vez que se le escucha últimamente en ruedas de prensa lo percibe y se le nota en la forma de las últimas ruedas de prensa que está teniendo de hablar se le nota que está apesadumbrado cuando cabría esperar todo lo contrario de sacar un poco de pecho dirá bueno y yo que más tengo que hacer claro efectivamente para qué me ha servido bueno pues nosotros entendemos que sí que lo que ha hecho ha servido y mucho para que el Real Betis Balompié continúe la próxima temporada en primera división y por eso queremos dar también las gracias Juan Merino Juan Merino ha cumplido con creces la misión encomendada por el Real Betis Balompié tras una primera aparición en el banquillo del primer equipo en la transición de Velázquez a Mel y con un saldo más que positivo tras vencer los cuatro partidos de liga en los que dirigió al equipo el de la línea volvió al filial un hombre de club que no dudó en dar un paso al frente cuando de nuevo fue requerido para dirigir al primer equipo la destitución de Mel y la incapacidad del entonces director deportivo para encontrar un sustituto propició que Merino dirigiese de nuevo al equipo primero de forma transitoria y más tarde hasta el final de la temporada todo hace indicar que de nuevo será relevado en el cargo y aunque en el segundo equipo la aparición de José Juan Romero y los resultados de este podrían haberle cerrado las puertas del que fue su banquillo aún le restan dos años de contrato por lo que el club deberá decidir qué pasará con el actual entrenador y el sitio que este ocupará en el nuevo organigrama siempre y cuando Merino acepte quedarse sus números exigen un respeto de 16 partidos ha conseguido sumar 21 puntos suficientes a priori para dejar a la entidad un año más en primera división el veticismo tiene mucho que agradecer a Merino que eso sí también ha cometido errores nunca se ha casado con nadie y su carácter le ha llevado a actuar sin dejar que nada ni nadie influyesen en sus decisiones este o no el año que viene en el banquillo gracias de nuevo por tu trabajo Juan pues las gracias a Juan Merino de nuevo por su trabajo lo decía Santi otra vez hay que agradecer a Juan Merino su trabajo con el primer equipo Juan Merino tiene contrato todavía dos temporadas más con el Real Betis Balompié pero que yo estoy seguro y convencido de que el Real Betis Balompié va a saber ofrecerle un puesto a Juan Merino para que pueda continuar la entidad ahora distinto es que Juan Merino lo quiera o no porque a Juan Merino le van a salir ofertas de... así se lo prometió el club cuando le... pasar lo que pasara todo hay que decirlo también en favor de Juan Merino y del club que fue algo pactado mucho antes y también te digo una cosa a Juan Merino no le ha importado el dinero porque el contrato que tiene Juan Merino con el Real Betis Balompié es ridículo con lo cual tampoco es para tirar cohetes pero bueno se entiende que a Juan Merino no le ha podido más la responsabilidad como ético y la profesionalidad que el propio dinero lo ha hecho bien las gracias y si no está dentro del siguiente proyecto pues a dársela de nuevo por las dos veces que ha cumplido y si tiene oportunidad de seguir en el club y a él le apotece estupendo y si no yo estoy convencido que algún banquillo le van a ofrecer a lo mejor no en primera pero sí quizás en segunda división después de haber demostrado que tiene capacidad para ello como lo ha hecho en el Real Betis Balompié distinto es la capacidad y la exigencia que tenga el Real Betis Balompié de cara al próximo proyecto del que ya hemos ido dando algunos datos se incorpora a Platón nuestra queridísima Vicky Gil hola Vicky ¿qué tal? buenas noches un poco resfriada todo hay que decirlo no estás tú muy para practicar deporte no te encuentras ahora mismo en el mejor momento yo sé que tú vas al gimnasio pero ahora mismo no es el mejor momento estoy practicando porque el sábado 30 de abril a las 3 de la tarde empieza una nueva edición la tercera este año del Nutri Sport Half Marathon lo que viene siendo el triatlón de la ciudad de Sevilla tendrá salida y entrada en el CEAR de Remo y Paraguismo en Piraguismo perdón en La Cartuja se prevé que haya en torno a unos 700 participantes y la novedad de este año es que no solo van a participar sevillanos sino que también viene mucha gente del extranjero como así lo comentó esta mañana David Guevara que es el delegado de deportes del ayuntamiento esta prueba en concreto tiene una alta participación de ciudadanos que nos visitan de Portugal por ejemplo incluso alguna visita que tendremos de Rusia y por lo tanto del ayuntamiento estamos muy contentos en poder patrocinar y en poder potenciar eventos en las ciudades esternaturales Bueno pues David Guevara delegado de deportes del ayuntamiento de Sevilla hablando de ese triatlón pero ha habido triatletas conocidos para nosotros por ejemplo una de ellas a la que queremos un montón que es María Pujol que siempre que la llamamos para algo siempre está la vemos en todos los eventos es una tía muy comprometida con todo lo que ocurre en esta ciudad y aquí en esta casa se le tiene un cariño enorme y hasta esta mañana también allí ¿verdad? Hasta esta mañana porque ya ganó ediciones anteriores y ha querido volver a Sevilla para presentarlo y además para participar y bueno pues ha animado a todo el mundo que vaya a las 3 de la tarde el próximo sábado en la cartuja En esta tercera edición vuelvo a Sevilla estuve en la primera la verdad es que con una victoria y muy contenta de volver a mi casa ¿no? a participar en en este gran triatlón que como he podido ver ha evolucionado muchísimo y como han dicho mis compañeros pues será una fiesta no de deporte Buena amiga María Pujoli una máquina Grande, grande, grande siempre Es una máquina además una deportista brutal entrena durísimo ayuda un montón a todo el que se lo pide y está en todos los actos ahí donde se le requiere la verdad es que no falta nada deportista brutal y además nos da mucha alegría cuando gana cosas y nos manda las fotos y nos da una alegría tremenda la verdad María un besito grande yo no porque María no quiere entrar me ha dicho que soy un caso perdido pero mandamos un beso grande a nuestra queridísima María Pujol y también antes de marcharnos lo que opina la gente que nos está viendo en casa ¿no? arroba el descuento tv han llegado un montón de tweets los ha recogido Iván Enterría por su parte nos decía que a meiro debe retirarse en el Sevilla esos son algunos de vuestros comentarios sigan escribiendo arroba el descuento tv pues arroba el descuento tv para todo lo que quieran ¿queréis apuntar algo rápido Javi? no que ahora van a ver los telespectadores un gol que marqué este fin de semana un gol que ha marcado este fin de semana no lo marcó Javi Santos no se lo crean fue un gol que le marcaron al club deportivo Toledo en segunda edición B y allí juega un magnífico amigo también de esta casa como es Tony Doblas Tony esta vez te ha tocado a ti lo vamos a poner te queremos mucho pero por todas las cuadras querido te la colaron pero bien el gol que le marcaron a Tony Doblas este fin de semana un auténtico golazo lo ponemos por como fue y porque se lo marcaron a un buen amigo de esta casa y lo queremos un montón como es nuestro queridísimo Tony con ello nos marchamos mañana a las 9 mucho más Santi muchas gracias por haber estado con nosotros a vosotros como siempre gracias Vicky placer eh cuídate gracias a Bisanto te la vemos mañana también en el correo en el decano pues lo dicho con el golazo Tony nos marchamos mañana a las 9 mucho más aquí en el descuento adiós adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.